¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí una vez más en Skyrim, disfrutando de un buen descanso en nuestro hogar. Y bueno, vamos a empezar con el próximo capítulo, si no recuerdo mal, es el ya número 11 de la serie. Y bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño resumen, que yo también tengo que acordarme un poco de lo que hicimos la última vez. Creo que fuimos a la embajada Thalmor y descubrimos alguna que otra cosa, tal como que había alguien que sabía sobre los dragones y que los Thalmor no sabían nada. Precisamente estaban buscando a este tío también, este tipo. Y bueno, este tipo se llamaba, si no recuerdo mal, es Berne, que se encontraba en... no me acuerdo, vamos a mirar el mapa. No me acuerdo los nombres. Sé que está por aquí. Sí. En Riften, vale, sí. Y tenemos que ir hacia allí, a Riften. Bueno, primero vamos a ver... Tenemos la armadura de enano, pero no la tenemos completada. Vamos a ver si podemos hacer alguna que otra cosa más antes de ir. A ver qué piden las botas. Las botas piden tiras de cuero, lingotes de hierro, lingotes de enano y lingotes de acero. Bueno, lingotes de enano tenemos seguros. Tendremos que comprar lingotes de acero y de hierro. Tendremos que ir a Riften y hablar con Benjolf o alguien llamado así. Y a ver qué nos deparan de aventuras hoy. Bueno, vamos a comprar. A ver qué tienes. Ningún te da acero. Vamos a comprar. Uy, pero nos vamos a escasos de pelas. Vamos a ver si tenemos algo para vender. Qué poca cosa. Qué poco. Bueno, vamos a comprar alguno por si acaso. 577. Aquí nos pasamos. Bueno, no llega para tres solo. ¿De hierro? Tampoco. Bueno. Ya con esto ya hacemos algo. Venga, vamos a coger materiales. Que tenemos que tener seguro. Los guardaba aquí, si no recuerdo mal. Vale. Bueno, vamos a coger tiras de cuero. Eso es lo principal. No necesitamos muchas tampoco. Lingote de plátano. Metal enano. Venga, sí. Y lingote de hierro. He cogido algo más. Pero ahora no sé qué es. Bueno, vamos a ver. Si nos podemos hacer las botas y los guanteletes. Las armas que llevamos son hacha y mandobleos. Son un poco mejor que la armadura enana, la verdad. Por lo tanto, eso no lo vamos a cambiar. Pero por ahora, hasta que no subamos más niveles, no vamos a crear nada de orcos. Vale. Las botas. Y habíamos dicho los guanteletes. Esto. Venga, va, no llega. Encima podemos hacer alguna cruzilla más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí. Vamos a ver si podemos subir la de nivel también, la armadura. Botas de enano y guanteletes. Vamos a subir las botas de nivel, bueno, de armadura 26 a 37. Perfecto. Vamos a fabricarla. Y los guanteletes. Y ya, sí. 26 a 37. Bien, bien, bien. Ya se sube el índice de armadura. De aquí, ¿qué tenemos? Lingote de orical. Orilco, o lo que sí se llama. Bueno. Pues vamos a subir la hacha, ¿no? De 38 a 44. O el mandoble, 42. Ah, la hacha. Si llegamos la hacha siempre, es mejor. Vale, ya aumentamos un puntito más a herrería. Que eso nunca va más. Bien. A ver. Vamos a dejar las cosas. Recuerde dejar la armadura del lobo. A ver qué tenemos. Dejamos esto. Esto, esto y esto. Y lo demás, pues... Ya lo había dejado en el capítulo anterior. Y la armadura del lobo. La vamos a dejar porque si no pesa lobo. Nos ponemos estas. Y estas. Bueno, es que esta armadura de mago la tenía que haber vendido. Pero se me saltó, mira. Vamos a llevarla. ¿Dónde estás? Aquí. Bien, al menos ya vamos equipados. Repasemos los puntos que tenemos también. Tenemos dos puntos de ventaja que podemos aumentar. Esperaremos un poco porque ahora estamos a nivel 42. Y a nivel 50 podemos empezar a hacer armadura solca. Armadura pesada. Esto era para hacer más daño sin arma. Pegando con los guantes. Y aquí necesitamos nivel 50. Vale. Me faltaba otra. Esta. Vale, aquí podemos subir ya un puntito. A ver. Está nada. A ver qué hacen estos. Carga crítica. Mientras sprintas. Bueno. Como nos cansamos bastante rápido. No, hace falta todavía. Los ataques de poder realizan en pie. Dice una bonificación de 25 al daño. La posibilidad de decapitar a tus enemigos. Uf. Esta es muy buena. Esta es buena. Y la final. Bueno. Aún queda un poco. Vamos a subir ese de carga. Porque. Como nos cansamos mucho. En verdad no va a servir de nada cargar todavía. Prefiero guardarme el puntito para subir. Subimos. Este o esta. Venga. Vamos allá. Malditos sean esos Melenacruz. Quieren respaldar a los campos. Tenemos que ir hacia Riften. Y vamos a andar rápido hacia el lugar más cercano. Que tenemos una buena caminata. Vamos a ver también las misiones. A ver. Habla con Brinjorf. Recuperar el fragmento de Woodrat. Y. Unirte a la capa de la tormenta. Venga. Se las dejamos para más adelante. Vale. Riften se encuentra aquí. Tenemos que hacer un pedazo de camino. Bueno. Pues ya que estamos. Venga. Espero que no sea demasiado largo. Que no se haga aburrido. Al menos. Vamos a hacer un guardado rápido. Bueno. Tiene un guardado automático. Venga va. Vamos a seguir. ¿En qué dirección? Hacia ahí. Hacia el sur. Iría bien gastar los puntitos de debilidad en la armadura pesada para poder aguantar un poquito más. Porque si corremos ya sabemos que nos cansamos antes. Escuchando a un dragón por ahí. Como un eco. Sí. Tiene pinta que sí. A ver dónde está. A ver si no lo matamos. Si lo matamos. Perfecto. Ya estamos capacitados para... Mierda. Se junta a este. Bueno nos quita poquito eh. Se nota ya la armadura. Pero a ver el dragón. Cuánto nos quita. ¿Dónde está? ¿Es ahí? A ver. ¿Va a bajar o no va a bajar? No tiene pinta de que este quiera bajar todavía. Bueno pues vamos a seguir. Mala suerte. Hay algunos en cuanto te ven que te atacan. Otros que se empiezan a dar vueltas y no deciden bajar nunca. No vamos a perder tiempo la verdad. Seguro que nos encontramos otro de camino eh. Se nos falla. O este mismo. Si se cabrea vuelve a bajar. Si se cabrea. O este mismo. Uff. Esperate. Que esto es pasado de gigante seguro. Cuando hay mamuts. ¿Ves? Si. Ahí hay una arena. Y el dragón. Como no. Valencia más de hielo. Vamos a alejarnos un poco de la zona de gigantes porque es que va a ser un rollo. Ahora no estoy para coger el cuero, pero bueno. Lo he cogido, no. A ver, venga baja. ¿Donde estas? Vamos a tener que enfrentarnos con el arco, a ver. Ahora bajas. Bueno este es de hielo, el hielo nos quita poquito por suerte. Los mordiscos si que nos quitan mas, eso si. Vale, vamos a aprovechar a curarnos. Hay que estar al tope por si acaso. Lo tenemos difícil todavía eh. Le quitamos poquita vida. No ha bajado, aquí. No, es que el problema es que nos cansamos enseguida. Esa es la putada. Incluso para golpear, la golpeamos con menos fuerza por eso, porque no tenemos, no tenemos energía. Bien, 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 perfecto. Ya esta casi. Bien, ya esta muerto. Bueno, ya duran menos en verdad, los dragones estos. Claro que hay que matarlo siempre editándole desde el muslo, porque si no nos comemos todo, todos somos mordiscos. Bien, hemos adquirido su alma, magia, podemos subir en un nivel de uno de los espíritus de poder. Teníamos aliento de fuego, podemos subir este, volverse etéreo. Ahí, aún no cuenta la alarma. Aún no la cuenta, espérate. Ahora sí. Eh, volverse etéreo. Vamos a rebloquearla, venga. Y nos situamos otra vez hacia el sub. Bueno, vamos a hacer un guardo general, que esto se lo merece, la verdad. ¿Es aquí? Sí. Ya estamos bien equipados y todo para poder matar dragones. Eso es bueno. Eso es buena o neticia, eso es que el personaje ya va tirando mejor. Un anillo tenía este. Bueno, y de camino, pues, como que va a ser un poco largo todavía. Porque... A lo mejor matamos incluso a otro dragon, eh, de camino. No... No cabe duda. Como están por todas partes. Eh, bueno. A ver, eh, la montaña esta va a ser un poco jodido, así que vas a ver que rodearla. Y no me apetece mucho rodear cosas de estas. Vamos a ver el mapa. Vamos a rodarla por la izquierda. Que no pase como en el capítulo anterior, para llegar... A... A la ciudad aquella que tuvimos que ir donde estaban los salmos. Esto es una tumba de dragones, eh. Hay que tener en cuenta que aquí siempre salen. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir. Uy, he cambiado de arma. Sin querer. Creo que veo otra tumba de dragón por ahí. En el mapa, como... Como puesta. Bueno, no sé si es el dibujo que está justo al lado de la E. Pero bueno. El problema es que desde aquí... Vamos. Un poco mal. Vale, no. Vamos bien. Un oso. Bueno, ya dijimos que los osos ya no eran problema tampoco. Un oso. Bien, bien. Aunque habría que tener cuidado todavía con... Con los gigantes y los trolls. Bueno. Siento que esto ya es un poco aburrido, pero... Es lo que hay. El caminito hay que hacerlo. Y va hasta que deje de grabar para que vuelva a salir otro dragón o cualquier cosa así. Voy de camino a Ventalia para unirme a los capas de la tormenta. Ulfric tiene toda la razón. Vale. Ya sabemos dónde están los capas de la tormenta. Cuando tengamos que ir... Sabemos que es en Ventalia. Otro lobo. Va genial el puntito que le acabamos de poner a la habilidad, eh. Hace más críticos aún. Bien. Aquí ya supongo que nos podemos desviar un poco, ¿no? Sí. Es que ha hecho de tocha el arma duradera, ¿no? Joder. Yo no sé cómo la del Lorco puede ser... Puede ser mejor, la verdad. Pero no te vayas, no te vayas aún. Ay, que se van rebalando. A ver cuánto queda. Aún no hemos llegado ni a la montaña, macho. Bueno, pero una vez que pasemos esto ya está. Ya el camino es regular. Yo creo que podemos ir haciendo un pequeño atajo. No. Pues... no creo, eh. Ya si es demasiado alto. Vale. ¿Qué? ¿Se están peleando ahí algo? No. Se ha dado, eh. Me gusta cómo interaccionan los animales, eh. Y los distintos grupos. Siempre te encuentras algo interesante por ahí. Bueno, va. Joder, macho. Es que estoy por quitarme la armadura y correr un poquito más, no creo. En la calle de todo pueblo. Vamos a investigar qué es. Sí, si tenemos que viajar rápido podemos viajar a un pueblo cercano también. Es un pueblo, ¿no? Es una casa abandonada esto. No tiene nada. Ah, vale. Matarla ya. ¿Qué? Están todos muertos aquí, macho. Vamos a ver qué hay. Bueno, el capítulo de hoy será un poquito largo, eso seguro. No sé cuánto, pero... Tardará un ratito. Por lo menos más de una hora. Que tiene nada más. Bueno. Pero hay un bonito cofre aquí. Un bonito cofre que tiene una inmensa mierda, pero bueno. Ya salgo. Bueno, pues nada más. Y aquí... ¿Qué es esto? Una nota. Uy, me he equivocado de botón. ¿Es una nota esto? Sí. Vamos a cogerla. A lo mejor puede ser una misión o un tesoro. A ver, hemos oído una de las bandas de legionarios que avanza hacia tu posición. Hemos enviado el esfuerzo. Hemos enviado el esfuerzo. ¿Qué tal usted proteja? Bueno, es una nota... Simplemente no tiene nada. Pero se nos ha adelantado, ¿no? Vamos a coger las flechas. Dinero, que es importante. Y ya está. Bueno, no tiene nada. Vamos a seguir. Voy a ser un poco temer, ¿eh? Pero es que voy a quitarme la armadura. En serio. ¿Dónde está? Ahí, armando. A tu bando. Ya cuando empecemos a entrar en pelea... La pongo. Pero es que así corremos un poco más. Incluso más rápido. Es que se nota. ¿Eso es una tabla ya también? Ahí. Sí. Tiene pinta. Vamos a ver qué es. A ver, se escuchan lobos. Joder, tío. Qué mal me va el ratón hoy. En serio. Cuando no es el ratón, es el teclado. Es muy fuerte. Bueno. Eso tiene que estar lleno de gente, por lo menos. Ahora vamos a seguir, entonces. Sí, que lo hayan escuchado y ya han dicho... Ya han dicho... Que retorcedamos. Así que... Vamos a hacer caso de momento. Ya vendré a darles una paliza. Bueno. Se sigue cansando, pero... Ahora... Ahora no es tanto como antes. A ver qué tenemos por aquí. Una aldea más. A ver si sale el nombre de la aldea. Ah, vale. Está más arriba. Está más arriba. Yo creo que estamos ya a punto de llegar. Sí. Estos riften ya. Bien. Pues vamos a equiparnos. Ay. Siempre me equivoco de botón, eh. Vamos a equiparnos. Ya hemos llegado. Ya no necesitamos correr tanto. Y... Vamos a hacer un guardado. Ya que estamos aquí. Antes de entrar. ¿Dónde está? Carrera blanca, no. Había guardado en otra. Aquí. Salto ahí. Antes de que te dejemos entrar a Rift, tendrás que pagar el impuesto para visitar. ¿Pagar impuestos? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Es evidente que eso es una estafa. Es obvio... Que esto es una estafa. Pero pagar, eh. Obviamente, eres un ladrón. Yo mato a ladrón. Esta sería la más idónea. Pero bueno, vamos a hacer la primera. ¿Es que quieres que te oigan? Ahora te dejo pasar. A mí me gusta. Cuid las muertes. ¡Que alguien me ayude! Hay que mal. Todo el mundo está en crisis ahora y encima quieren que paguemos más. Bueno, ya podemos entrar. ¿Nivel 13? Bueno, la barra está llena. No sé si hemos subido de nivel. Vamos a ver. Cansado estoy. Es domingo. Un día de descanso. Bien, sí. Hemos subido de nivel. Vamos a subir a guante, venga. Bueno, hoy estrenaremos seguramente intro. A ver que nos dice. Solo pasaba por aquí. A ti que te importa. No te tengo miedo. Solo pasaba. Sí. Bueno. Tengo noticias para ti. No hay nada que ver. Lo último que necesitan los espino negro es a alguien metiendo las narices donde no debe. ¿Quiénes son los espino negro? Los espino negro se han metido a Ripten en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Yo me llamo Mau y vigilo las calles para ellos. No te lo preguntaba, pero bueno. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. Entonces hablamos el mismo idioma. Bien. Entonces, ¿qué quieres hablar? ¿Alguna noticia respecto a la hermandad oscura? Cuéntame más sobre los espino negro. ¿Sabes algo del gremio de ladrones? A ver. Espino negro. Tienes a Mavin que se encarga de casi todo. Tiene amigos en las altas esferas, si sabes lo que quiero decir. También tiene vínculos con la hermandad oscura y el gremio de ladrones. Así que básicamente es intocable. Tan solo recuerda. Si te dice que hagas algo, más te vale hacer exactamente lo que te guida. Bien. Algo sobre el gremio de ladrones. Tiene amigos en las altas esferas, si sabes lo que quieres. No te dice lo mismo, por lo tanto vamos a pasarlo. Solo recuerda. Si te dice que hagas algo. Ah, es que le he dicho la misma pregunta. ¿Pero veas? Mi hermano Canto Fúnebre trabaja en su guarida. Yo mismo solía ir con ellos, pero acepté un trabajo con Mavin. Después de que atravesaran una mala racha. Si quieres entrar en ese cotarro, busca a Brynjolf en el mercado. Estoy seguro de que le vendría bien a alguien como tú. Tenemos que buscar a Brynjolf, para dos cosas ya. Hago una noticia sobre la hermandad oscura. Lo único que he oído es un rumor sobre un chico llamado Avento Aretino, en Pentalia, que ha estado intentando contactar con la hermandad oscura. Solía vivir aquí en Richter, en el orfanato del otro lado de la ciudad. Pero creo que se escapó. No le culpo por ello. Vale, ya nos ha dicho cosas suficientes. Nos vemos. Bien, como se puede dar cuenta aquí en Richter es donde está el gremio de ladrones. Quien quiera ser ladrón tendrá que venir aquí a hablar con Brynjolf, que es el que maneja el cotarro. Y aquí se harían todas las misiones del gremio de ladrones. En ese gremio se gana bastante dinero, la verdad. Sobretodo porque puedes robar cualquier cosa y eso es muy bueno. Puedes vender mucho más y ganar bastante más. Otra de las cosas, la hermandad oscura. Que es la hermandad de los asesinos, básicamente. Se encuentra en Ventalia. Bueno, la misión principal para empezar se encuentra en Ventalia. Tenemos que hablar con el niño y el niño nos mandará a una pequeña misión. Que si la cumplimos, la hermandad oscura acabará contactar con nosotros. Bien, vamos a ver si encontramos a Brynjolf. Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero dijiste que me lo devolverías a ti. Creo que tiene que estar por aquí. Bueno, en el mercado. Esto es el mercado, bien. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, eh chica. Lo hice por la armadura que es todo de oro o nada, que va. Bueno, en verdad estamos buscando a un anciano que se encuentra en Richter. Esperas información gratis, eh. Ayúdame primero a ocuparte de un asunto y entonces veremos cómo te puedo ayudar. Además, parece que tus bolsillos andan faltos de dinero. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, un poco pelados sí que estamos, eh. Eh, déjame encontrar... Ay, déjame encontrarlo primero. Espera eso. ¿Cómo sos tú eso? Bueno, vamos a ver si ya está. Si yo estoy ocupado. Si me ayudas, yo te ayudaré. Te ayudaré a ti e incluso conseguirás algo de oro en el trato. Así son las cosas. ¿Qué has pensado? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo, a las manos extras se las paga bien. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Branshell sin que él lo no... ¿Por qué colocar el anillo en el bolsillo de Branshell? Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Bien. Dímelo cuando estés a punto y empezaremos. Vale. Bien. Pues vamos a guardar antes de nada porque esta misión es el de robar y no tenemos la habilidad de robar muy buena. Pues nos pueden pillar bastantes veces. Si nos pillan, nos mandan a la cárcel o tendremos que pegar con los guardes y todo esto. Así que vamos a hacer un guardado bastante seguro. Aquí y también un guardado rápido. Venga. Bien. Vamos a decirle que estamos preparados. Empecemos con esto. Bien. Espera hasta que comience con la distracción y entonces demuestraré lo que vales. Atención todos. Venid aquí. Prestadme atención y os mostraré algo asombroso. Esta misión va a ser un poco complicada porque nos van a pillar seguro muchas veces. Tenemos que estar aquí, vigilando que nadie nos vea. Bueno, creo que ya es hora. Así que vamos a empezar, ¿no? Un poco. Bien tenemos que robar un anillo y el anillo se encuentra seguro por aquí. Así que vamos a bacharnos. Y cuando veamos que estamos ocultos, vale, vamos a empezar a robar. Vale, primera parte bien. Hay un cofre dentro del estante este, por lo tanto tenemos que abrir ese cofre. Esto por no estar atento. Vale, ¿aquí se encuentra el anillo? Sí, más de sí. Y ya de paso vamos a robarle el dinero. Esto en verdad es una tontería. Si robamos cosas de estas, realmente sí. Pero el collar no creo que vaya a servir mucho porque tampoco lo podemos vender. Las cosas robadas no se pueden vender. Vale. ¿Cuánto poder les correría por las venas? El tipo al que tenemos que ponerle el anillo en el bolsillo se tiene que encontrar aquí. Bien. Y vamos a hacer lo mismo pero al revés. En vez de robar, dar. Os prometo que se trata de un producto. Bien. Ahora cogemos el anillo que estaba aquí en Atuando, por ejemplo. Y se lo soltamos en su inventario. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vale, ya está. Ha sido fácil, al final. Menuda pérdida de tiempo. Al medio. Parece que elegí a la persona adecuada para el trabajo. Y aquí tienes tu paga, como te prometí. Tal y como han ido las cosas por aquí últimamente, es un alivio que nuestro plan funcionase sin ningún problema. Vale, cien de euros es poco, pero bueno. ¿Qué está pasando? Mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante. Hay más en el lugar de donde vino. Pues sí que es que puedes ocuparte. Puedo arreglarme. El dinero está bastante bien, pero no sé. Ni hablar. Bueno, de momento como no queremos ser ni hacer las misiones de ladrón. Vamos a decir la segunda. Mira, te lo pondré muy fácil. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften. En una caverna llamada El Jarro Azar. Cuando te decidas, ve a buscarme allí y hablaremos sobre tu futuro. Vale, perfecto. Casi cuando tengamos ganas de hacer las misiones del gremio de ladrones, ya hablamos con él. De momento queremos acabar la de compañero primero. De acuerdo, te entretendré un poco más. Adelante. Ah, quiero hablar con él. Me equivoco de botón otra vez. A ver. ¿Dónde encuentro la ratonera? Podemos hablar. Estoy buscando a un anciano. Vale, esta es. Sí. Apuesto a que conozco a tu hombre. Se esconde en las madrigueras de la ratonera. Nos paga un buen dinero para que nadie lo se vea. Te lo repito, yo no. Espero que esté herido. Vale, tenemos que buscar la ratonera. Exacto. ¿Dónde encuentro la ratonera? Tengo que levarte de la manga. Cada paso es que quizá esta no sea tu clase de corazón. Está bajo tus pies, chicos. Solo tienes que seguir el olor. Vale. Bueno, pues suficiente. Pues tenemos que ir lo que serían las cloacas de la ciudad, ¿no? Así que vamos a dirigirnos hacia esta parte. Que hay unas escaleras que bajan hacia abajo. Y ahí está, justo la entrada de la ratonera. Aquí mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño guardado. A ver. Vale. No recuerdo si habían trampas por aquí. Pero bueno. Bueno, es que no han descubierto enseguida con esta armadura. No tenemos nada de sigilo. No. ¡Dios! ¡Que hostia! ¡Dios! Ya. La cabeza por ahí robando. Eso es un pedazo de crítico, ¿eh? Me mola, mola, mola. Nunca he visto esa... Esa animación, la verdad. Bueno, arco orco. No sé si llamamos arco orco. A ver. Arco nórdico. Ya arco orco creo que es mejor. Pues lo vamos a llevar. Sí. ¡Ay! Anillo no, arco orco. Es que empiezan por la... Los dos. Y me fijo solo en esa letra. Bien. Pues vamos a ir a saco, como siempre. Este personaje está hecho para eso. Bueno. No sé si haya trabajado. Vamos a buscar un poco. Pero creo que no. Que solo había una. Sí. Y es que este puente, este elevado, es, digamos, el camino corto. No sé si es por ahí, por aquí. Esto es un lío. Pues bueno. Vamos a explorar un poco la mazmorra. ¿Se puede abrir? Uy, llevamos... Ah, sí. Llevamos 89 ganzuas. Pero tampoco hay que confiarse. Confiarse. Bien. Ahí. Está difícil esta. Bueno, que la dificultad está difícil. La sede, claro. Vamos a ver. Si surte. No. No va a haber. Ahora. Bien. No habrá nada por aquí, luego, encima. ¿Los pega con los puños? Dios, me encanta. Me encanta. Es que esta... Esta escena sí que me encanta como son. Pues también un Grim Morio, ¿no? Ah, no. Un libro. Que nos da un nivel de robo. Venga. Eh... Creo que ahí está... El... El tipo con el que tenemos que hablar. Si tenemos que ir... A... A hacer las misiones de ladrones. Pero vamos a explorar un poco por aquí. ¿Esto? Ah, vale. Vamos a explorar. A ver si hay alguna cosa más. A limpiar un poco también las... Las celdas estas, lo que sea. Bueno, bueno. Es que vienes con las manos desnudas. Que quieras, tío. Oh, es que tiene aquí. Ataques sin armas casi un 10%. Bueno. Lo vamos a coger, por si acaso. Eh... Venga, va. A ver si... Esto es una mesa de encantamiento. Es de alquimia. Ah, está. Hay una poción ahí. No he visto la trampa, tío. No las veo, eh. Voy a subir un poco el grillo. Si se puede. Configuración. Porque es que luego no se ve una mierda en... Cuando lo subo. Si no, no vais a ver nada luego. Venga, va. Ahora es como si fuera el de aquí dentro. Luego, cuando salga lo bajaré, obviamente. Porque es que si no con esto... Se ve fatal en Skyrim. No hay nada más. No, no. Joder. Que rancios. O sea, puerta está bloqueada. Uy. Uy, menos mal que no he pasado. A ver qué vemos por aquí. Eh, vale. Hemos acabado en el mismo sitio. Nada, da la vuelta. Ahora, ¿qué hay por aquí? Es que arrojado. Aquí es donde se encuentra el tipo donde nos da las misiones de ladrón. Pero como no tengo muchas ganas de hacerlas, no tal ni que hablemos con él. Si bien. La ratonera... Se encuentra por ahí, creo. Si. Ahí la verdad. Las mazmorras estas, como se llame. Lo sabía. ¿Qué? Me ha trolleado, pensaba que venía y se ha ido. Cabrón, que se pira. Por un sprint. Vamos, joder. Qué rabia que vayan tirando para atrás. Vamos a tomar una poción de vida. Vamos. Bueno. Es que esto es pierdo en la cabeza por cualquier misión. ¿Qué tienes? ¿Flechas de hierro o más? Esto sí, me interesa más. Y bueno, eso yo creo que ya habíamos desencantado armaduras de esas. Por lo tanto, no voy a llevar nada. A ver, nada por ahí. Por aquí será. A ver. Esto es una bajada, no. Es que creo, recordad que había una bajada por este tipo. Aquí esta es. Bueno. Ahora vamos a dejar, porque vamos a ir por las escaleras. Esta es la otra parte, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver si tiene algo. Un yuke. Y un cofre. Lanzugas, bien. Bloqueas un 10% más de daño con un escudo. Bueno, no lo vamos a hacer servir, pero bueno. Sirve. Tiene... Mira. Buen sitio este. ¿Qué por aquí? Vale. Esto parece que es el comedor. Pero, joder. Esto está lleno de oro. Esto no se puede dejar aquí. Bueno, las botas esas no sirven de nada, pero la llevaremos. Bien. ¿Y más oro? Uff. Casi lo dejo. Es imposible que lo pueda... Que lo pueda dejar. Es que... Aunque no seamos ladrones, somos ambiciosos. Eh... Creo que es por aquí ya. ¿No? A ver. Una botella. Bóvedas de la ratonera. Ya va a ver cuando encontremos al tipo este que sabe de los dragones. ¿Es por aquí? Sí. Vale. Esta es la zona. Podemos abrir las puertas, no pasa nada, porque estos son... Son vagabundos estos, como se llaman. Podemos robar, pero... Vamos a robarles. Venga. Nunca debería haber venido aquí. Joder, con el... Con el vagabundo este. Toma. Estás dando muchas veces estas muertes, eh. No sé yo... He cogido algo que no quiero. Vale. Lo he cogido todo en vez de... De... De dejarlo. Vaya. Vaya desastre. Vamos a dejar las botas. Total, no nos va a nadar tampoco mucho. Y... Las armas, a ver qué tenemos. Maza hierro, venga. Vamos a abrir también estas cerraduras. Uy, qué fácil. Sí. El libro. Tengo que ver un poco más tarde ahora. No. 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 Ay, no. Me he ido de... A la madrigueras. Aquí no es. Aquí no es, pero... ¿Dónde es? Vale, vale, vale. Era para situarme. Es que esto en verdad es un laberinto, eh. Vale. Es esta puerta es la que he abierto. Antes había dado la vuelta. Había dado la vuelta. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, está... Estás provocando, eh. Esta noche voy a comer bien cielo. Sí, te vas a comer un mascado. Toma. ¡Ven aquí! Sombrero de chef. Eso me lo quedo. Es el único que se encuentra. No he visto ninguno más, eh. En verdad. Bueno, no tiene nada más. No, no tiene nada. Aquí tampoco hay nada. ¡Uy! Que me he caído por ahí. Vale, se encuentra aquí. Sven se encuentra en esta puerta. ¡Lárgate! Eh, Sven. Abre la puerta. No voy a hacerte nada. ¡No! Ese no soy yo. Yo no soy Sven. No tengo ni idea de qué me estás hablando. No pasa nada. Delfin me envía. Eh... Los Falmol te han encontrado. Tienes que salir. Bueno. Vamos a hablar de Delfin. ¿Delfin? ¿Cómo? Así que al final la has encontrado. Y ella te ha guiado hasta mí. Y aquí estoy. Atrapado como una rata en una rampa. Eh... Recordemos que no te dijo esto. Así que... ¿Entonces Delfin aún está viva? Será mejor que pases y me cuentes cómo me has encontrado y qué quieres. Bueno, pues aquí ya... Somos... Más tranquilos. Podemos ir más tranquilos. Vamos a hacer un guardado. Que no vaya a pasar nada. Para mí este es un capítulo un poco aburrido ahí, la verdad. No hay mucha acción, pero bueno. Al menos hemos matado a un dragón. Vale, ya podemos pasar. Por favor, no me vayas. Ya está. Vale. Adelante, pásala. Como... Eso está mejor. Ahora podemos hablar. A ver. Así que Delfin sigue luchando, después de todos estos años. Creí que se habría percatado de que ya todo era inútil. Intenté decírselo hace años. ¿A qué te refieres con inútil? Todavía no lo has comprendido. ¿Qué más tiene que pasar antes de que te despiertes y veas lo que está ocurriendo? Alduin ha regresado, tal y como decía la profecía. El dragón del amanecer de los tiempos, que devora las almas de los muertos. Nadie puede escapar a su hambre, ni aquí ni en la otra vida. Alduin devorará todo y el mundo llegará a su fin. Nada puede detenerlo. Ah, intenté decírselo, pero no me escucharon. Idiotas. Todo se ha cumplido. Y lo único que pude hacer fue ver cómo se acercaba el fin. Alduin es el dragón que va a hacer a los demás. ¿Hasta el fin del mundo en sentido literal? Bueno, vamos a decirlo este. Sí, sí. Lo ves, lo sabes, pero no te quieras a comprenderlo. ¿Hasta el fin del mundo en sentido literal? Bueno, va. Se nos da esa opción solo. Algo se había pronosticado. El fin ha comenzado. Alduin ha regresado. Solo un sangre de dragón puede detenerlo. Pero no se ha visto uno desde hace siglos. Parece que los dioses se han cansado de nosotros. Nos han dejado solos ante nuestro destino. Como si fuésemos un juguete para Alduin, el devorador de mundos. No es inútil. Esperen, yo soy sangre de dragón. ¿Qué eres? Puede ser verdad. ¿Sangre de dragón? Entonces... hay esperanza. Los dioses no nos han abandonado. Debemos, debemos... Debemos irnos de prisa. Llévame ante Delfin. Tenemos mucho de lo que hablar. Pero dame... un momento tan solo. Bueno, un momento. Pues vamos a hacer una cosa nosotros también. Tiene bastantes libros. Por lo tanto, vamos a leer. Algo nos tiene que dar, seguro. Ay, he cogido algo que no debía. Esto... Bueno, la chuleta no... No tiene nada, tío, aquí. ¿Más libros? Bueno, al parecer son solo libros informativos. No tiene nada. Esto se me lo lleva. Esto es para alquimia. Y... a ver qué más. Joder, tío, no tiene nada. Aquí, mira. No, no tiene nada. No sé. Ya me doy clic. Escudo... Lo llevaría, pero... Es que pesa mucho. Bueno, pues... Ya podemos alargarnos. Eh, ¿he visto algo más por ahí? Sí. Madaga encantada. Y... A ver qué más. Joder, macho. El mago este me está jodiendo alguna burrada, ¿va? No sé, tú aquí encerrado no te aburres, ¿eh? Ya se nota. Bueno, hay que volver. Habría que ir primero a por el mago este. Joder, macho. El mago este me está jodiendo alguna burrada, ¿va? Pociones, a ver. No tenemos más de curación. Vale. Es que nos quita... La magia y todo. No sé qué es. Es una mierda, en verdad. 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 A ver... Nada, ¿no? ¿Tú qué tienes? Una dura o ligera, no sé si puedo me llevar. Cuatro kilos. Cinco, seis... Siete... Tiene flechas también. Y vamos a hacer un guardado rápido, porque es que... Podemos morir en cualquier momento, en verdad. Hay uno por ahí. ¿Eh? Me lo he matado y no sé ni cómo. Joder. Cubo... Bueno, no tiene nada. Libro quemado... Nada. Hay que salir de la ratonera, para poder llegar a Cozo Pescoso esta vez. Vale. Creo que es por aquí. Bueno, la misión más o menos ya la tenemos completada. Hasta aquí más o menos llegaría el capítulo. Llegaríamos a Cozo Pescoso. Hablaríamos con... Con Delfín también. Sobre todo el tema este. Y a ver qué pasa. Ya nos darían misión para el siguiente capítulo. Venga, vamos a correr. ¿Por aquí? No. Tiene que haber escaleras. Joder. La cámara esta me está mareando un poco y todo. De los cambios que mete. Vale. Por aquí es. Vale. Eh... ¿Dónde lo encontramos? Aquí, vale. Vale. Estamos en el escarrojado. O sea. Vale. Vale. y pues había una salida directa pero no recuerdo cual era no sé si era por ahí pero bueno, da igual, es una tontería vamos a ir por aquí y ya está bueno era este no, creo que es por arriba creo que es por aquí esta zona no, tiene que ser esta pues no, no es obviamente como mi intuición no es muy buena siempre me acabo equivocando aquí, tenemos que bajar el puente ay, otra vez, desenfundo ven, ya me voy salado ¿eh? ¿qué haces esto? bueno, si es que creo que lo voy a dejar y vamos ahora a andar directamente hasta aquí eh, el cauce foscoso era aquí joder, no puedo bajar si tienes enemigos cerca déjame en paz ¿no te ha hecho eso ahí? vale, esto tenía que ser un asesino o algo vale, vamos ahora al cauce foscoso y cuando hablemos con delfín y no diga lo que tenemos que hacer dejaremos ahí la misión bueno ¿veis? esta es la armadura de la Armandad Oscura este sería un elfo dentro de la Armandad es muy buena esa armadura, la verdad es genial vale hoy siento las pocas ganas de hacer vídeo pero es que siendo un domingo es lo que toca al menos subo algo, mira ¿por qué es tan importante que se haya sangriado? ¿qué ha sucedido? ¿quién es solo Stalman? que habla este ¿sí? ¿de qué se trata? ¡El fin! me alegro de verte ha pasado mucho tiempo eso es todo yo también me alegro de verte, Svern sí que ha pasado mucho tiempo, viejo amigo bueno ¿vais a hablar de lo que tenéis que hablar o qué? parece que has conseguido llegar de una pieza bien pasa tengo un sitio en el que podemos hablar órgina ¿a quién de la barra un rato quieres? sí, claro mientras que llega vamos a quitar los encantamientos de algunas cosas y así ya nos quitamos por eso encima el objetivo muere en 5 segundos llenar una gema de arma uh, este es genial este encantamiento eso es uno de los que estaba buscando eso es esencial y mira perfecto ya entenderéis por qué cuando sea el momento de llenar gemas de alma con con muertes bueno y ahora supongo que sabes lo de oh sí lo sangre de dragón y tanto sí esto lo cambia todo claro no hay tiempo que perder voy a bajar el brillo que si no para la próxima vez lo dejaré por aquí venga mucho más cogerle sé que lo tenía por aquí en algún sitio esper dadme un momento tan solo ah, aquí está vea, os lo enseñaré mirad aquí el templo de Razum a ver, podemos verlo vale, esto es todo Skyrim y estos son tumbas o templos bien ¿cómo lo voy a saber? una salvaguarda contra el olvido de los siglos una política sabia y previsora listo lo visto pese a que el muro de Alduin fue muy famoso en sus tiempos llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo hemos olvidado dónde se encontraba esper ¿a dónde quieres llegar? ¿quieres decir que nunca has oído hablar del muro de Alduin? ¿ni tú tampoco? supongamos que no ¿qué es el muro de Alduin y qué relación tiene con lo de detener a los dragones? el muro de Alduin fue donde los cuchillas dejaron constancia de todo cuanto sabían de Alduin y de su regreso parte historia, parte profecía su ubicación ha permanecido perdida durante siglos pero yo la he vuelto a descubrir perdida no, más bien, olvidada los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos solo pude salvar las cuantas migajas así que crees que ese muro de Alduin nos dirá como derrotar a ver bueno, sí, probablemente pero no lo sabremos hasta que lo encontremos pues vayamos al templo de refugio celestial sabía que tú tendrías alguna pista, Esvern conozco la zona de la cuenca de la que habla Esvern está cerca de una zona conocida como la aguja de K en el cañón del río K ¿podemos reunirnos allí o viajar juntos? ¿tú decides? pues va a ser que nos reuniremos allí no duermos a la aguja, sí como quieras porque esto lo dejamos para el siguiente capítulo bueno, pues aquí dejaremos ya el capítulo por hoy el próximo capítulo se tratará de ir con esta peña hacia la aguja de Carl y a ver que podemos también descifrar de este libro y el muro de Alduin qué significado tiene y dónde se encuentra si lo podemos encontrar bien, pues espero que os haya gustado aunque el capítulo de Inverdad ha sido un poco aburridillo la verdad lo siento, pero es que domingo, es que no hay mucho café y esta misión es que ya le tenía pocas ganas en verdad porque es un poco pesada pero bueno ya lo hemos hecho a partir de aquí ya empezará un poco más la acción así que se acaba lo malo, por decirlo así y empieza lo bueno bien, pues lo dejamos aquí y el siguiente capítulo ya iremos a vender y haremos todo lo que tengamos que hacer espero que sigáis viéndolo si tenéis más ganas y ya, nos vemos para el siguiente chao